Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Atención al Migrante radicó una iniciativa de reforma con la que se busca crear la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. En sesión de la Comisión de Salud se aprobó la tarjeta informativa sobre los trabajos realizados en la 63ª Legislatura. Con el objetivo de mostrar la historia del origen del Poder Legislativo del Estado, el contexto urbano del proceso de construcción de las sedes y edificios que los albergaron, se presentó el libro blanco del nuevo edificio del Congreso del Estado de Guanajuato. La 63ª Legislatura del Congreso del Estado donó una ambulancia totalmente equipada a la Cruz Roja Mexicana con el objetivo de contribuir a la incansable y noble labor que ésta realiza. Con el objetivo de reforzar los lazos de fraternidad entre Guanajuato y Risaralda y Buenaventura Colombia, legisladores de la 63ª Legislatura sostuvieron una reunión para intercambiar experiencias de cómo el quehacer legislativo incide en la consolidación de nuevos proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas. 63ª Legislatura. Congreso del Estado de Guanajuato. El Congreso es tu casa.